Primero estábamos en una sala, he conocido amigos, había muchas cosas de la voz Kits y todo. Y después he entrado para ensayar con el pianista. Y he cantado Santa Lucía de Miguel Ríos y Rescue Me de Fontanela Vás. Me gusta cantar rock, pop, no sé, hasta en el cole. En el cole, mientras estoy estudiando, mientras estoy escribiendo y todo, me levanto y me pongo a cantar. Tú cantas con fuerza, que tienes mucha más fuerza de la que aparentas. Ellos no se dan cuenta, mientras estoy escribiendo me levanto y me pongo a cantar flojo. Qué graciosa, cantando a Miguel Ríos. No me puede poner tanto alfa. Qué chula tu camiseta, Ariane. Gracias. Está guapísima. Me gusta hacer teatro, me gusta cantar. Abre las puertas, cierra los ojos. Me gusta el baile moderno. No, 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 no. No, 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 no. Y me gusta tocar el piano. Y también voy a inglés. Qué bien, Ariane. ¿Te ha gustado cantar con Mauro? Es guay, ¿eh? Lo que más me ha gustado de hoy ha sido cantar. Y cantar... Es que no me he puesto nerviosa. No sé.